Este viernes 1 de noviembre, 150 militares en retiro de Florencia serán homenajeados en una actividad lúdica por los años dorados de trabajo en las fuerzas militares. Yair Díaz de la agencia aliada de noticias RPTV, con detalles de la información. La capital de Caquetá, Florencia, será el epicentro de un homenaje a los llamados héroes de la patria. El 1 de noviembre, en el Centro Recreacional Yuruparí, esperamos a nuestros oficiales, suboficiales, soldados profesionales y fanáticos de marina, con un acompañante, un familiar, para que disfruten de este centro recreativo todo un día. ¿Tú me estás grabando por algo? Un día lleno de alegría para que disfruten al lado de quienes fueron sus compañeros en la guerra. Piscina, esparcimiento, el día almorzar, compartir con la familia, estar realmente en un sitio diferente al día a día y que puedan compartir de nombre de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en homenaje a nuestra reserva activa, a nuestros veteranos de la Fuerza Pública. Actividades recreativas que hace la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil, saliendo de Bogotá a encontrarse en las regiones con los valientes y gloriosos militares en retiro.